La telenovela Yo no creo los hombres se transmitió en 1991, efectivamente una historia que causó revuelo. Era la segunda versión de un clásico ya de la televisión mexicana. Esta historia se transmitió el 10 de junio de 1991 al 27 de septiembre del mismo año. ¿Qué pasó con sus actores? José Suárez. José Suárez interpretaba a Leonardo dentro de esta historia. Él se fue a los Estados Unidos a hacer una vida más de conductor y comediante. Marta Navarro. Ella era la mamá de la protagonista. Doña Esperanza, viuda de Robledo. La última vez que la vimos en la televisión fue en 2011 en Telemundo. Prácticamente hoy está retirada. Yolanda Andrade. Hablando de retiradas de las telenovelas, ella interpretó el personaje de Clara Robledo. Lamentablemente lleva muchos años sin hacer telenovelas. Ana Colchero. Maleni Ibáñez, personaje de villana, retirada de la farándula después de un pleito con televisión azteca. Sadi Kamalich. Leonor Kruger, viuda de Ibáñez, murió en septiembre del 2017. Rafael Rojas. Arturo Ibáñez. Lo vimos en vidas robadas en el año 2010. Luego se decía que estaba pidiendo limosnas en la calle. Por supuesto fue una completa mentira. Así es como luce en la vida real en este momento. Alfredo Adame era Gustavo Miranda. Cambió totalmente su perfil. Se volvió ahora sí quien alimenta los chismes y los programas de espectáculos. Y la más reciente producción donde lo vimos fue en la doble vida de Estela Carrillo. Era el protagonista. Gabriela Roel. María Dolores Robledo. La más reciente producción donde la vimos fue hoy voy a cambiar en Televisa. Esta historia de Yo no creo en los nombres trata de que la protagonista es María Dolores, una joven y hermosa mujer cuyo destino se cruza con el de la familia Ibáñez, formada por la malvada Leonor y sus dos hijos Arturo y Maleni. María Dolores se enamorará de Arturo, quien la seduce para después abandonarla y casarse con otra mujer. Posteriormente Arturo trata de abusar de María Dolores, pero él muere accidentalmente durante el forcejeo. Es parte de la premisa de esta historia que muchos recordaremos en 1991 bajo la producción de Lucio Orozco, con una entrada increíble con grandes personajes y de verdad que vale muchísimo la pena recordar Yo no creo en los hombres del 91. Suscríbase a este canal, sigan mis redes sociales y nos vemos en el próximo, en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!